Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, Compra Sui Generis. El día de hoy les quiero compartir todos estos modelitos de blusas en talla grande, por supuesto. Parece también que le encanta andar, muy elegante, bonita, casual, pues día a día, ¿verdad? Así que todos estos modelitos de blusas no se lo pueden perder, porque de verdad, de principio a ti están muy, muy hermosas. Son ideas que uno les trae para que ustedes puedan ver qué modelito quiere uno. De verdad, a veces buscamos un modelo de blusas o no encontramos, ¿verdad? A veces hay páginas que no sabemos cómo obviamente pedir, pero sin embargo, pues existen otros tipos de ropa o de blusas. Es que en realidad hay blusas que de verdad no nos podemos imaginar la cantidad de blusas que hay en este mundo. Muy bonitas, por cierto, que obviamente a muchas nos quedan unas y a otras nos quedan otras, ¿verdad? Así que aquí hay muchísimos modelitos. Espero los vea de principio a fin, de verdad, porque están muy, muy bonitas. ¡Suscríbete a menudo! 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 Aquí tenemos esta blusa, vean qué bonita está. Un modelito en color negro con un diseño en la parte de enfrente, vean ese encaje que tiene en color blanco. Una combinación perfecta. Vean, está igual como un tipo blusón para ponérselo con un short, con un mallón. Está perfecto para el tiempo de calor, vean esto un poquito más coquetona, qué bonito, blanco y negro, es una hermosa combinación. Muy coqueta también la blusa, me encantó. Aquí tenemos esta igual, en color, pues, rosita manga larga, muy, muy bonita, un diseño que me encanta. Vean, está igual, hombro descubierto, casual la blusa en tacha grande, muy, muy bonito, estampado por 271 pesitos. Está en color verde, manga larga, vean, guau, esta me encanta. Esta me la voy a pedir. Vean, está igual de encajito, muy bonita, me encanta, vean qué bonita está. 243 pesitos. Aquí tenemos otra de encaje, casi el mismo color, muy, muy bonita. Esta, por cierto, de hombros, pues, obviamente descubierto, muy bien. Tenemos esta otra. Muy elegante esta blusa, déjenme decir, por 500 pesitos. 499 de 500 pesos, ¿verdad? Esta también está muy, muy elegante, vean. El porte de esta blusa, esta está barata, 270 pesitos. Está igual para ponérsela con un mallón, muy bonita. Unas buenas zapatillas y amenazos. Vean esta, qué elegante está esta blusa. Me encanta el color y me encanta la elegancia que emite. Creo que también me la voy a pedir. Son cosas que le voy a pedir a Santa Claus. Jiji, no es cierto. La voy a pedir a mi dinero. Vean este, qué bonita está, en tacha grande, por supuesto. Vean este, qué bonita está, en tacha grande. Vean este, qué bonita está. Aquí tenemos esta blusa, vean, igual, manga larga. Esta blusa igual me encanta, 405 pesitos. Vean esta igual, bien casualona para ir a recoger a los niños a la escuela. Muy, muy bonita, por 228 pesitos. Este es muy elegante, me encantó esta blusa. Vean igual, está preciosa. 525 pesitos. A la mecha, ¿y eso qué tal me oferta? Vean esta también, bien casual, talla grande y extra grande. Vean, está baratísima. 154 pesitos. 401 pesitos. Tenemos esta de encaje, muy bonita, por cierto. A mí me gustó. La verdad me gustó la forma, 401 pesitos. Vean, esta también está muy bonita. Bien casualona, por supuesto, para cargar con short, con un pantalón o con una falda, como uno quiera, por supuesto. Muy bonita la tela de esta, muy bonita. Vean, estas blusitas me encantan. No sé por qué. Para ocultar la pancita también puede ser, pero está muy bonita. Esta también está muy elegante. Vean, qué bonita. Esta está preciosísima, en color blanco, de encaje. Me encanta. 552, wow, está carísima. Está carísima, carísima. Vean, esta también, en color blanco, muy bonita. 429 pesitos. Esta está igual súper bien. Son de mis favoritas. Déjenme decirle, me encanta el modelo. 372 pesitos. Vean esta. Esta la miro elegante. Muy bonita esta blusa. Me encantó. Todas las blusas me encantan, pero unas me encantan más que otras. Vean esta, qué elegante esta blusa. Sí, de verdad, se los juro. Esta igual me fascinó esta blusa. Que igual sí voy a tratar de pedírmela. 416, que a veces me duele el codo, pero la voy a pedir porque me gustó. Esta igual está muy bonita. Es como la rosadita, pero en color amarillo. 250, wow, está súper, súper económica. 216, que es algo normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todas, 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 todas tienen su propio estilo. Sus precios igual varían demasiado. Cada tipo de blusa pues obviamente tiene su precio. Pues bueno, yo me los pido por el día de hoy. Sin antes decir muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video. Y como siempre les digo en el primer comentario estaré dejando pues donde les pueden pasar a ver si ustedes gustan verdad. Así que adiós. 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 Adiós.